Música Los trabajos están avanzando, nosotros esperamos que esta primera etapa a final de diciembre ya esté prácticamente lista. Quizás faltan algunos detalles, pero la parte operativa a funcionar va a estar completamente terminada. Nosotros esperamos que en menos de 15 días ya vamos a habilitar este tramo y este cruce de la Avenida Libertad con la cañada. Vamos a trabajar entonces el otro lado para completar ya el trabajo corresponde en este tramo del cruce de la Avenida. Estamos avanzando aguas abajo, ¿verdad? En el cruce de la Sánchez, igualmente de la Fran Rullón y la 27 de febrero. Los trabajos en sentido general van a estar ya a final de diciembre. ¿Para cuándo estará ya habilitado este tramo? Este tramo, en 15 días ya estamos habilitando esta parte de la Avenida Libertad y luego vamos a intervenir a otra parte para dejar ya completamente a final del próximo mes, que es la propuesta nuestra, final de octubre y comienzo de noviembre, dejar la intervención de la Libertad lista para que, como viene la fiesta navideña y una época de mucho movimiento, los municipios no tengan dificultad.